¡Mis piernas! ¡Mis piernas! ¡Venga, muévete! ¡No puedo! ¡Mis piernas no responden! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ojo leemos todo! ¡Más oído! ¡Levántate! ¡No quiero dejarte aquí! ¡Será vuestro funeral! ¡Por favor! ¡Por si está aquí! ¡Es pirata! ¡Mis piernas! ¡Hemos activado algo! ¡No te acerques a eso! Furcados, chivas, catro. Allá va uno de la ganada. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!